Noticias al momento. Respetar derechos, usos y costumbres de pueblos indígenas y no continuar en su intento por despojar de 25 hectáreas a la comunidad birrarica. Proponen jóvenes empresarios a candidatos a implementación de una alerta para personas desaparecidas. Reporte Aeropuerto Internacional de Guadalajara, incremento en sus operaciones y conectividad. Desarrollan estudiantes de nivel medio superior de Jalisco prototipos didácticos, experimentales y tecnológicos basados en la física. Analizan cambios al Reglamento Municipal de Guadalajara para su armonización con la Ley Estatal Antirruido. Crece el conflicto de límites territoriales entre Jalisco y Nayarit por intento de despojar de 25 hectáreas a la comunidad birrarica. Indígenas birraricas de la comunidad de San Andrés Cuamiata, Tateikie, denunciaron desde el Congreso de Jalisco la intención del gobierno de Nayarit, a través de su parlamento, de querer despojarlos de al menos 12 localidades de esa población. Y es que refieren que en la sesión del Pleno del Congreso Nayarit del 18 de abril, se aprobó la incorporación a ese estado de varias zonas indígenas. En el sentido de que deben de respetarse las hectáreas que le corresponden legalmente a la comunidad de San Andrés Cuamiata. Y por supuesto también deben de tomar cartas en el asunto para proteger, por supuesto, el límite del estado de Jalisco. Porque se está haciendo una violación flagrante al estado libre y soberano del estado de Jalisco. Acompañados del gobernador tradicional, quien es la máxima autoridad de la comunidad birrarica, señalaron que desde la época virreinal a la fecha se les ha despojado de más de 150 mil hectáreas y exigen que de una vez por todas se tomen cartas en el asunto desde el gobierno jalisciense. Cuando se fraccionaron los estados, nunca se tomaron en cuenta, nunca se nos tomó en cuenta a la comunidad los límites estatales y municipales. Por eso es el problema que tenemos ahora con el estado de Nayarit. Derivado de esos procedimientos que se han hecho a través de los gobiernos federal, estatal, se nos ha complicado para atender a ese conflicto social. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Ante estos señalamientos, el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, envió al secretario general de Nayarit, Jorge Aníbal Montenegro, y al Congreso de ese estado, un oficio relacionado con la iniciativa mediante la cual los legisladores de ese estado pretenden reformar el artículo 16 de la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit. En el documento, el gobierno de Jalisco exige a las autoridades de Nayarit que conforman las disposiciones constitucionales, tratados internacionales, usos y costumbres de comunidades indígenas, deben ser respetados los derechos que como individuos y pueblos tienen las comunidades indígenas y que no sufran despojos ni se violen los derechos que tienen sobre las tierras de su propiedad. El secretario general de gobierno instruyó a las subsecretarías de asuntos jurídicos, enlace legislativo y concertación social, asuntos del interior y asuntos agrarios, a que atienda las solicitudes que ha manifestado la comunidad indígena y se constate que 13 pueblos no son parte del territorio de Nayarit y forman parte de la comunidad de San Andrés Cuamiata. En otros temas, urge establecer políticas públicas eficientes para erradicar la violencia laboral contra mujeres. Combatir la violencia laboral es un reto para los gobiernos e instituciones públicas, señaló la presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres, Rosalicia Rojas Paredes. Durante el Foro Seguridad y Salud en el Trabajo, Violencia contra las Mujeres y los Hombres en el Mundo, con sede en el CUSEA de la UDG. Encontramos que hay a nivel nacional un promedio de un 16% de salario más alto para el hombre que para la mujer por el mismo puesto y por el mismo tipo de trabajo y por las mismas horas. Eso ahí evidentemente es una desigualdad y una discriminación laboral impresionante. Entonces yo creo que uno de los principales problemas a atacar es a trabajo igual, salario igual e igualdad de trato. Indicó que las mujeres ignoran sus derechos laborales y que existe una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Dijo que en los últimos años se registra un aumento del acoso laboral. ¿Por qué razón digo que hay un subregistro de estas anomalías? Porque normalmente las mujeres no se atreven a denunciar por miedo a perder el trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo van a denunciar al jefe inmediato superior de hostigamiento o acoso sexual cuando está en juego su trabajo? Indicó que nueve de cada diez mujeres no se atreven a denunciar y prefieren dejar su trabajo. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Cambiamos de tema y le presentamos ahora la información cultural. La cultura en breve. La Feria Municipal de Libro en Guadalajara organiza un programa especial para celebrar sus 50 años de labor. Este programa integra conferencias, presentaciones de libros, ciclos, un homenaje a Juan José Arreola en el marco del centenario de su natalicio. El presidente de la Asociación de Libreros, Carlos Eduaguirre, comentó. Yo creo que durante estas cinco décadas podemos aseverar que hemos cumplido el objetivo, que es el facilitar el encuentro de los tapatíos con las diferentes corrientes literarias en un evento popular, significando para muchas personas un primer contacto con los libros, por ser la forma más sencilla que tenemos. Prácticamente lo que queremos es que se vayan topando con ellos. Creemos que la Feria es y seguirá siendo el escaparate perfecto de los tapatíos y el primer contacto con muchos de ellos con autores no solo locales, sino internacionales. Este año será importante para la Feria, puesto que se reestructuran sus contenidos para recibir e interesar a un pueblo diverso y de todas las edades, a través de cuatro ciclos, dedicados a la poesía, periodismo, ciencia y literatura de terror, ocho conferencias, 14 actividades estelares, siete talleres infantiles y un concierto. Roberto Herrera Gallardo, coordinador del ciclo de literatura de terror. En esta edición número 50 de la Feria Municipal del Libro de Guadalajara queremos mostrar una mayor oferta literaria y entonces hemos pensado en presentar a todo el público cuatro ciclos temáticos diferentes sobre la literatura, que incluyen periodismo, poesía, literatura de terror y ciencia. La Feria Municipal del Libro de Guadalajara ha sido la primera en su tipo de México que haya permanecido por medio siglo no es coincidencia, es el resultado del México y el talento de grandes escritores y promotores de lectura. Susana Chávez Brandon, directora de Cultura de Guadalajara, agregó. Así que tendremos entre estas a Elmer Mendoza, San Juana Martínez, Antonio Ortuño, Alberto Chimal, Benito Taibo, Raquel Castro, Alberto Ruiz Sánchez, Julian Herbert, Rogelio Guedea, Abe Barrera, Bernardo Fernández Beff y Trino. Todos ellos se unen en esta celebración, en esta feria que nos visitan alrededor de 30 personas durante los 17 días que dura la feria. La feria se llevará a cabo en el andador Pedro Loza del 4 al 20 de mayo de las 10 de la mañana a las 8.30 de la noche. Hola, mi nombre es el Dr. Nico Darwinistrovich y los invito a todos ustedes, Guadalajara, a que formen parte de este espectáculo Mundo Dinosaurios. Los esperamos a estas fechas del 26 al 30 de abril. Por favor, no falta. Venta de boletos en Ticketmaster y en taquillas del palco. ¡Los esperamos! El paleontólogo Nico Darwinistrovich encontró una tierra en la que los dinosaurios aún existen, al lado de comunidades aborígenes que tienen conocimientos insospechados de la naturaleza. ¿Qué tiene este espectáculo? Tiene todo. Dinosaurios. Son ocho dinosaurios en escena. Tres gigantes y cinco que son pequeños. En especial van a poder ver ustedes una mezcla de teatro, circo y clown. No se lo pierdan. Es apto para toda la familia. Desde abuelito, el tío, la abuela, el gatito, el perrito. Venga, todos pueden venir. Bienvenidos, vamos. Vengan. Nico es un científico que gusta de explorar, experimentar y observar, por lo que continuamente se ve inmerso en divertidas aventuras y hace gala de su gran sentido del humor con pequeñas travesuras con la participación de los asistentes. Que si voy a poder interactuar con los niños, claro que sí, voy a bajar, voy a jugar, voy a divertirme con ellos, pero por desgracia el teatro no permite por las dimensiones bajar a los grandes dinosaurios. Pero no se preocupen, afuera va a haber una exposición pequeña de dinosaurios donde van a poder ver el tamaño aproximado de alguno de ellos. Guadalajara es la primera plaza en la que el espectáculo Mundo de Dinosaurios inicia su gira por toda la República Mexicana. Una oportunidad que no puedes dejar de aprovechar, ver, tocar y experimentar la majestuosidad de los dinosaurios. Y, Borica Recuerda. Pero no olviden, este espectáculo tiene la calidad del circo del miedo, pues son ellos los creadores de este nuevo espectáculo. Los invitamos a todos a venir. Y no se olviden, sigan nuestras redes sociales, Mundo de Dinosaurios en todas las redes sociales que son Facebook, Instagram. Y no olviden también seguir la página www.mundodinosaurios.com.mx. Los esperamos. La cita es en palco a partir del 26 de abril hasta el 30 del mismo con dos funciones diarias. Un espectáculo familiar que nunca olvidarás. La Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales Campus Guadalajara, en colaboración con la Universidad Panamericana, UP, el Instituto Politécnico Nacional, IPN y otras cinco universidades, presentó el libro Crecimiento Económico, Competitividad y Gestión de Organizaciones, una serie de artículos de diversos investigadores que se plantean fortalecer el sector privado de México. La investigadora del IPN y coeditora del texto, Analilia Coria, explicó. Su propósito es precisamente tocar diversos problemas que aquejan a nuestra sociedad, a nuestro país y tratar de resolverlos desde esta perspectiva, pero el eje rector de toda la obra es precisamente el crecimiento económico, la competitividad y pues cómo podemos empoderar a las empresas. Presentada en la Sala Central 11 de la UP, esta obra reúne propuestas de instituciones de todo el país, dirigidas a estudiantes del ámbito empresarial con carreras como finanzas, contaduría y negocios internacionales, así como a emprendedores y autores de alto nivel. El libro se escribe desde esta mirada sencilla, que sea cercana al lector, para que desde alumnos de licenciatura hasta investigadores de mayor nivel puedan tener acceso a la obra y con ello intentar, como decíamos hace un rato, sembrar esta semilla de interés, sobre todo en los temas de la competitividad. Crecimiento económico, competitividad y gestión de organizaciones, lanzado por Editorial Patria, estará disponible en la Biblioteca de la UP, ubicada en Calzada Circunvalación Poniente, número 49, Ciudad Granja, Zapopan. El secretario académico de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales, Alejandro Rodríguez Magaña, concluyó. Las universidades estamos llamadas a colaborar y a contribuir, difundiendo el conocimiento. Me parece que con esta obra está claro que si la Universidad Panamericana comparte sus conocimientos con nuestra institución y otra institución lo hace con la Universidad Panamericana, en este caso el Instituto Politécnico Nacional y otras cinco universidades que colaboraron en esta obra, todos ganamos. Con una amplia y variada oferta de actividades relacionadas con el tema de la tecnología, el Festival Creativo para Niños y Jóvenes llega a la Expo Guadalajara del 16 al 20 de mayo. En rueda de prensa, autoridades del evento y de la Universidad de Guadalajara presentaron los detalles del programa. La vicerectora de la UDG, Carmen Enedina Rodríguez, detalló. Vivimos en la sociedad de la información y el conocimiento. Todos nosotros tenemos un celular a la mano y es menester que nuestros hijos, que los niños que están ahorita en la primaria, que esta nueva generación que va a ser el futuro de México, que de hecho se les llama nativos digitales, pues precisamente esté en el cotidiano y reconozca el buen uso de las tecnologías de información. Este festival estará conformado por 23 talleres distribuidos en grupos de diferentes edades, divididos en estas áreas. Ciberespacio Rosa, Ciberespacio Amarillo y Verde. Se contará con 6 talleres libres más 40 pabellones temáticos y 9 en la nube de ideas. Igor Lozada, secretario de Vinculación y Difusión Cultural de la UDG, comentó. Y creo que en este momento, más que nunca, si necesitamos empezar a construirnos como sociedad, me parece que Papirolas funge como ese pilar, ese bastión de 23 años de trabajo, cruzando por un momento muy importante en nuestro país, en nuestra sociedad, que nos brinda ese espacio para que nosotros podamos acudir y nos reconstruyamos como sociedad. En esta edición habrá tres exposiciones del trompo mágico, ECAR de Gas y el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, así también como la cuarta edición de la Olimpiada de Matemáticas, concurso que se consolida como una de las actividades favoritas de los asistentes. La directora de Papirolas, Marcela García, dijo. Estamos esperando más de 160 mil personas, porque la tendencia siempre ha sido a recibir más público que el año previo. El precio de entrada es 50 pesos en taquilla y en preventa. Ahorita estamos ya escribiendo escuelas, hasta el 4 de mayo es de 45 pesos. Los horarios son miércoles, jueves y viernes, los tres primeros días. Hay un horario para escuelas que es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Las taquillas se abren a las 3 de la tarde y ahí puede llegar público general hasta las 20 horas. Y el fin de semana, sábados y domingos, es de 9 a 20 horas. En las actividades especiales se tendrá la carrera de drones y entre los invitados se destaca Junior 2018 de Cuballes, Nao de Cusur y Lupe de Intel. Después de montarla para la Orquesta Sinfónica de Yucatán, ahora Esenia Ensamble trabajó en coproducción con la Orquesta Filarmónica de Jalisco para montar la Ópera Paliachi, que reunió diversos talentos en el Teatro de Goyado para la primera de tres fechas programadas. Habló el director artístico Ragnar Conde. Fue un trabajo muy intensivo, pero estoy muy contento con el resultado. Tanto el coro, los solistas, los niños, los malabaristas. De verdad se ha logrado un trabajo de excelente nivel, excelente calidad, de mucha intensidad. Y eso es lo padre de esta ópera en particular, que a pesar de que es corta es extremadamente intensa y la gente estoy seguro que la va a disfrutar muchísimo. El elenco local, nacional e internacional también estuvo acompañado del coro de Zapopan en escena. Para las presentaciones en Guadalajara prácticamente se tuvo que rehacer la escenografía. Tuvimos que hacer varias adecuaciones, para empezar porque no entraba a la escenografía el Teatro de Goyado, entonces tuvimos que partirla, se tuvo que volver a pintar. De hecho el equipo aquí en Guadalajara, a cargo de Enrique Morales Chester, se dedicaron a hacer de nuevo toda la pintura escénica, volverle a dar todos los acabados y particularmente me gusta más cómo quedó en esta ocasión de cómo se había presentado anteriormente. Es un espectáculo que no se deben de perder. Van a reír, van a llorar, van a dejar las uñas en el asiento, entonces córtense las uñas antes de venirse, traigan también sus kleenex, que no pierdan nada de eso porque de verdad es una obra que no se deben de perder. Paliachi se volverá a presentar este jueves 26 y sábado 28 de abril en el Teatro de Goyado a las 8.30 de la noche. Analicen cambios al reglamento municipal de Guadalajara para armonizarlo con la ley estatal antirruido. Los detalles luego de la pausa. Noticias al momento Noticias al momento Analizan cambios al reglamento municipal en Guadalajara para su armonización con la ley estatal antirruido. El Ayuntamiento de Guadalajara realizó una mesa de trabajo para definir las modificaciones a sus reglamentos y estatutos en materia de ruido y venta de bebidas embriagantes. Hasta la Comuna Tapatía llegó el diputado Augusto Valencia, quien estableció las principales estrategias que deberán tomar los municipios y el Estado para cumplimentar la eventual reforma a la ley. Para revisar los decibeles de quienes sean, insisto, generadores de ruido. Se establece un sistema de vigilancia y sanción de negocios y particulares infractores en el que es prioritario que las autoridades estatales y municipales cuenten con un sistema de atención disponible las 24 horas para recibir y atender reportes de contaminación acústica. Estableció la necesidad de poner énfasis en el cuidado de los decibeles en antros, bares, centros de diversión, negocios y hasta en las zonas vecinales ante los problemas de salud física y social que generan los volúmenes elevados. Irritabilidad, estrés, se puede perder la audición de manera permanente, hay trastornos y enfermedades que van desde el insomnio, la falta de descanso, alteración del ritmo cardíaco, dificultad en la comunicación y aumento en la sensación de hostilidad. Sobre la reforma para fijar una hora exacta para la conclusión de venta de alcohol en bares y restaurantes, dijo, esta se encuentra entrampada en comisiones y sin un futuro claro para votarla. Esta establece a las 2 de la mañana como horario máximo de venta de alcohol. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Para otorgar certeza jurídica a parejas en unión libre, se realizará jornada de matrimonios gratuitos en San Pedro, Tlaquepaque. Con el propósito de que las parejas que viven en unión libre brinden certeza legal a su unión a través del matrimonio, las oficialías del registro civil de San Pedro, Tlaquepaque y el sistema DIF municipal llevarán a cabo la campaña de integración familiar donde todos los servicios serán gratuitos, informó el director del registro civil de Tlaquepaque, Francisco Morales. Ya que con ello pueden acceder a varios programas como es la seguridad social y la seguridad patrimonial. Todo va a ser gratuito. De hecho, en la coordinación con el DIF no vamos a cobrar ni los exámenes ni las pláticas y tampoco va a estar el cobro de la solicitud de matrimonio. Agregó que además se realizarán registros extemporáneos para aquellos niños o jóvenes que aún no cuentan con un documento que acredite su identidad, además del servicio de reconocimiento de hijos. De hecho, una de las cosas más importantes aquí es que cuando al momento de que contrae matrimonio ya las cuestiones de la seguridad social y lo que es el seguro, etcétera, y la patrimonial en la cuestión de los inmuebles, ya les da certeza a la pareja de que con ello ya también sus hijos quedan asegurados en estas cuestiones. La campaña de integración familiar 2018 se llevará a cabo del 2 de mayo al 31 de mayo. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Trabajadores sindicalizados en Tónala piden incremento salarial de no alcanzar acuerdo, advierten que podrían hacer un paro de labores. El sindicato de servidores públicos del ayuntamiento de Tónala no descarta movilizaciones o el paro de labores de no lograr un acuerdo que cristalice a la brevedad un incremento salarial para sus cerca de mil afiliados. Las negociaciones para el incremento salarial iniciaron hace ocho meses con la entrega de un pliego petitorio. El aumento que ofrece la administración tonalteca representa 40 pesos a la quincena para algunos trabajadores, muy distante a la solicitud sindical, asevera su representante, Francisco Flores Sandoval. Eran de la inflación en 6.72 y al final de cuentas lo modificamos a 500 pesos, más abajo de la inflación. Y aún así nos dicen ellos que nos proponen un 2% de incremento salarial al trabajador. La verdad que nos sentimos que es injusto, no rebasa la expectativa ni siquiera de la inflación. Sumado a la falta de disposición a negociar un incremento salarial, deudos de ex empleados municipales se suman a la inconformidad contra el Ayuntamiento de Tonalá por la falta de pago de los seguros de vida. Algunos adeudos se arrastran desde 2013. El seguro de vida es, según se establece en el artículo 37 de las condiciones generales de trabajo, de 40 meses de salario. De las 35 familias que esperan el pago del seguro por el deceso de un ex empleado de Tonalá, 19 firmaron convenio, según se plasmó en acuerdo de Cabildo de diciembre de 2017. Pero a fecha se les adeuda parte del dinero, refirió el secretario general del sindicato. Ya hubo por ahí un convenio donde incluso fue por sesión de ayuntamiento y no se ha respetado ese acuerdo, o sea, no han salido los convenios para que se les pague más que nada a las personas su dinero. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. También fue conformado un frente sindical para garantizar la permanencia de los derechos laborales en el país. Representantes de la Confederación de Servidores Públicos de los Poderes de los Estados, Municipios e Instituciones Descentralizadas de la República Mexicana con FEPIDER, que agremia a 450 mil trabajadores de 10 estados del país, se reunieron en Guadalajara para la toma de protesta en la Asamblea de su dirigente, Sergio Alberto Padilla Pérez. Esta agrupación pugna por la defensa del sindicalismo ante la reforma laboral, explicó el dirigente. Yo creo que uno de los retos más importantes es el sistema pensionario, otro, la embestida que se tiene con un aspecto neoliberal que va en detrimento de los propios trabajadores y los sindicatos en buscar la desaparición de las organizaciones sindicales. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es respetar la institución del sindicalismo porque a final de cuentas así lo es y que se encuentra contemplado en convenciones internacionales que han sido ratificados por nuestra República Mexicana. El líder gremial espera apertura al diálogo con quienes lleguen a gobernar el país. Quieren ser actores en el tema de la reforma laboral. Y las organizaciones sindicales tenemos una parte académica que podemos aportar muchísimo porque a esto hay que construirlo entre empresa, Estado, trabajadores y sindicato. Los sindicalistas ponen a disposición su experiencia y ser aliados con quienes sean electos a gobernar para así evitar políticas públicas de ocurrencias. Confe Pider está adherido a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores. Luis Alberto Fuentes C7 Noticias Anuncia el Sindicato de Académicos paro parcial de labores en el Colegio de Bachilleres. Ante el temor de insuficiencia presupuestal y con la exigencia de restituir en su puesto a 176 profesores jaliscienses despedidos desde la entrada en vigor de la reforma educativa, el Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres de Jalisco anunció que hará paro parcial de labores los días 30 de abril y 2 de mayo en 22 planteles y 78 centros de educación media superior a distancia. Le preocupa que no haya recursos para cubrir la nómina, refirió el secretario general del SUA-COVA-EJ Epifanio Méndez Rojas. Platicando con el director general del Colegio de Bachilleres me dice que el presupuesto 2018 federal no ha llegado a las arcas del gobierno. Entonces, lo que él me dice es que hay la preocupación que llegue el momento de que el gobierno de Jalisco no tenga suficiencia presupuestal y pueda dejar de pagar todas las prestaciones y los salarios de los trabajadores si el gobierno federal no aporta el peso a peso. Los paros laborales afectarán a 26 mil alumnos. El primero de mayo los agremiados del SUA-COVA-EJ saldrán a la calle a marchar para exigirse cumplan sus demandas y no descarten llegar a huerga, lo que será decidido en asamblea el día 5 de mayo. El sindicato pide apoyo para transporte, para lentes, vales de despensa como bono y el incremento de una semana de receso intersemestral, entre otros puntos. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Proponen jóvenes empresarios a candidatos al gobierno del Estado la implementación de una alerta para personas desaparecidas. Los detalles al volver de la pausa. Noticias al momento Noticias al momento Noticias al momento Noticias al momento Reporta el aeropuerto internacional de Guadalajara incremento en sus operaciones y la conectividad. La terminal aérea de Guadalajara se consolidó como la segunda y tercera más importante en llegadas y salidas de vuelos de carga y de pasajeros respectivamente a nivel nacional, aseguró el gerente de conectividad del aeropuerto de la capital jalisciense. Para este año esperamos cerrar con 14.5 millones. Es decir, hemos duplicado el flujo y el tráfico de pasajeros y nos hemos consolidado como el tercer aeropuerto más importante de México en términos de pasajeros transportados y el segundo aeropuerto más importante en términos de carga. También en cuanto a destinos la realidad es que sin el apoyo de Volaris no hubiéramos podido tener esta expansión al inicio del sexenio en 2012 en Guadalajara teníamos 40 rutas o 40 destinos servidos de forma directa hoy en 2018 tenemos 61 destinos es decir hemos incrementado en más del 50% el número de destinos servidos. El anuncio se hizo durante la presentación de nuevos vuelos de la empresa Volaris que tiene salida y destino en Guadalajara. A la par se adelantó que en los próximos meses otra conexión nacional y una más internacional de la misma firma saldrán a la venta situación que a decir del propio secretario de turismo de Jalisco Enrique Ramos eleva la competitividad de Jalisco. Habrá mucho de qué hablar en ese proceso por supuesto que el GAP juega un papel determinante por su apoyo por sus gestiones el apoyo con las líneas aéreas para ser factible el que incrementen sus frecuencias la llegada de nuevos jugadores como ha sido en el caso de Puerto Vallarta y la oficina de visitantes y convenciones y visitantes pues formamos un gran equipo. Eduardo Alisteo Chávez C7 Noticias Analizan el futuro tecnológico de las industrias creativas en el mundo a través del foro ingenio que se desarrolla en Guadalajara. La sociedad jalisciense debe ser una sociedad trilingüe si desea figurar como una potencia económica y de desarrollo a nivel internacional y que ese tercer idioma debe ser el lenguaje de la programación digital reiteró el secretario de Innovación Ciencia y Tecnología Jaime Reyes Robles para inaugurar un genio foro internacional de industrias creativas. No solamente que seamos un estado bilingüe sino trilingüe no solamente con inglés pero también con programación con código estamos viendo que la economía trasciende o o cambia de la economía tradicional a una economía digital y para entender la economía digital hay que entender programación y código entonces es algo que estamos impulsando desde edad temprana En ingenio participan empresas autoridades del sector educativo y tecnológico universidades y creadores a nivel nacional e internacional es un foro de dos días en el que se planteará la ruta del cómo y para dónde se debe transitar en el tema tecnológico digital y de código el secretario Jaime Reyes Robles destacó que la ruta sin lugar a dudas debe ser plasmar los cimientos de la sociedad del futuro desde la primera infancia nosotros en Jalisco al impulsar el talento y la importancia de la transición de la economía tradicional a la digital a través de tecnología yo diría ahora la transición de la economía digital a la economía creativa a través de cultura esos son son los dos puentes importantes tecnología y cultura para transitar rápidamente a economías que son necesarias para poder ser competitivo internacionalmente en el primer día se estableció la necesidad de actualizar el marco normativo digital que tiene la entidad para consolidar el impulso edward alisteo chávez c7 noticias y proponen jóvenes empresarios jóvenes comerciantes de Jalisco a candidatos la creación de una alerta metropolitana para personas desaparecidas los jóvenes empresarios de la cámara nacional de comercio quieren ser escuchados por quienes aspiran a gobernar la entidad a través de foros diseñaron 25 propuestas en 5 ejes denominados garantías a la seguridad un gobierno eficiente libre de corrupción impulso al emprendimiento y la innovación educación de calidad y construcción de una ciudad amigable Haik Mouraidán presidente de jóvenes empresarios de Canaco enunció algunas de las propuestas que espera adopten diferentes candidatos para combatir la corrupción en caso de ser elegidos al cargo la creación de una plataforma digital abierta para denunciar actos de corrupción requerimos la creación de una certificación estatal para las instituciones de la administración se requiere de una creación de una red social en la que se pueda calificar y evaluar públicamente el desempeño de los servidores públicos en la administración estatal municipal y poder legislativo los jóvenes de la Canaco proponen crear una alerta metropolitana de desaprición de personas islas de seguridad para jóvenes en zonas Chapultepec colonias Providencia y Americana y centros universitarios piden apoyo para el emprendedor e innovador para que la entidad deje de ser maquilador y dar el salto a la generación de patentes impulsar aseladoras e incubadoras dentro de universidades con capital semilla el capital semilla es de los temas más importantes y es como también el gobierno se la puede jugar con los jóvenes y apostar ante una ciudad en la que los autos circulan a un promedio de 22 kilómetros por hora exponen la necesidad de incrementar la infraestructura de la movilidad no motorizada y entre otras medidas para combatir la contaminación esperan que el gobierno predique con el ejemplo y que una tercera parte de los edificios públicos sean sustentables Luis Alberto Fuentes C7 Noticias Organismos civiles preparan también una agenda sobre equidad de género para que los candidatos la integran a sus propuestas con la finalidad con la finalidad de que la agenda para consolidar la paridad sustantiva en la vida pública política social y económica de Jalisco y que los avances no se pierdan por la conclusión de administraciones tanto estatal como municipales grupos internacionales a favor de los derechos de la mujer se reunieron para establecer una agenda de género que será propuesta y entregada a cada uno de los candidatos y que de ella parta su trabajo para garantizar la equidad entre mujeres y hombres nos preocupa que las corrientes más progresistas de los partidos otrora impulsoras de cambios en la materia de este país se encuentran desdibujadas o ausentes debido al exceso de pragmatismo imperante en las formas y acciones de la clase política que los dirige por otra parte también en las candidaturas independientes se advierte la ausencia de una agenda de los derechos de las mujeres las mujeres no podemos y no vamos a permitir retrocesos ni cambios en los derechos y aspectos reconocidos y tutelados constitucionalmente bajo este escenario consideramos que las mujeres nos ha costado mucho alcanzarlo hasta hoy logrado y por lo mismo es necesario analizar con detenimiento la integrante del comité de américa latina y el caribe para la defensa de los derechos de las mujeres guadalupe ramos ponce lamentó que en 2018 a la fecha se contabilicen 45 asesinatos de mujeres en circunstancias de violencia y violencia extrema en el plano estatal encontramos muchas disparidades no se diga en el ámbito municipal donde de plano en muchos de los casos la igualdad sustantiva no existe mucho menos en su reglamento ya que más del 50% de los gobiernos municipales no cuenta con normas relativas al derecho de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y a la no discriminación se les ha olvidado reglamentar al respecto eso ocurre con frecuencia luego este tema de los derechos de las mujeres pasan a segundos y a terceros planos Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias El candidato al gobierno de Jalisco por los partidos Morena PT y Encuentro Social Carlos Lomeli se reunió con la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara La seguridad y turismo fueron temas que abordaron en privado empresarios de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara con el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Jalisco Carlos Lomeli Bolaños El candidato expuso sus propuestas en materia de seguridad y procuración de justicia Fiscalía autónoma ampliar y crecer nuestro sistema judicial en donde nosotros podamos profesionalizarlos en donde podamos otorgarles los grupos necesarios para que se haga la investigación y la aportación de pruebas para determinar si alguien es inocente o culpable para integrar un expediente bien para que no haya excusa de que los jueces la averiguación vaya mal integrada y libere a los delincuentes y los magistrados tenemos que hacer y hacerles un llamado para que no permee más la impunidad y la corrupción con la que están manejando el poder judicial El impulso al turismo asociado a la seguridad es un reclamo de los empresarios Ellos lo que piden es que haya más conexión con nuestro principal centro turístico que es Vallarta que haya mayor promoción que lancemos campañas de promoción hacia Canadá y Estados Unidos pero también ellos dicen de nada nos sirve si hay alertas de seguridad Luis Alberto Fuentes C7 Noticias Auditoría Ciudadanas como estrategia contra la corrupción es lo que propone el candidato del PRI al gobierno del Estado Miguel Castro Ante estudiantes del centro universitario UTEJ el candidato a la gobernatura de Jalisco por el PRI Miguel Castro Reynoso durante su participación en el foro Estado de Derecho y Combate a la Corrupción e Impunidad se comprometió a combatir el problema al proponer autonomía e independencia a la Fiscalía Estatal Anticorrupción que se pueda dotar de recursos humanos financieros y capacidad de gestión a la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción que podamos tener un registro de empresas y funcionarios expulsados que podamos ampliar la prescripción de los delitos relacionados con la corrupción por lo menos a 7 años y que trascienda del ejercicio de los gobiernos agregó que es necesario crear un código y comité de ética e integridad para el Estado de Jalisco así como auditorías ciudadanas lo que proponemos un comité de ética conformado por personalidades de la sociedad civil que podamos proponer también una comparecencia pública de los secretarios ante los ciudadanos que podamos poner sobre la mesa la creación de una lotería de la fiscalización en la que el ciudadano pueda determinar qué es lo que se debe de auditar dijo que la transparencia y gobierno abierto son agenda prioritaria en caso de llegar a la gubernatura María de Jesús Quesada C7 Noticias Por su parte el candidato al gobierno del Estado por el PRD Carlos Orozco propone reforzar la educación de elementos de seguridad pública La inseguridad es el común denominador en las inmediaciones de los centros universitarios sentenció el candidato al gobierno estatal del Partido de la Revolución Democrática Carlos Orozco Santillán en su encuentro con académicos y estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UDG se pronunció por reforzar la presencia policial en estos núcleos educativos Necesitamos mano firme para que haya presencia policiaca por supuesto con la profesionalización incluso universitaria de la seguridad ciudadana Nosotros creemos que no hay un oficio que no tenga el derecho de tener un nivel de licenciatura cuando menos y queremos policías científicamente preparados En el recinto universitario el candidato perrista delineó parte de su propuesta política en igualdad de género La igualdad absoluta en el derecho laboral que incluye los salarios Eliminación absoluta del acoso que en Guadalajara es un flagelo Luis Alberto Fuentes C7 Noticias En tanto la candidata a la gubernatura de Jalisco por el partido Nueva Alianza Marta Rosa Araiza propone impulsar una línea del tren ligero sobre el periférico Mejorar los salarios de los operadores del transporte público a corto plazo e impulsar una línea del tren ligero sobre el periférico en la propuesta para mejorar la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara de la candidata al gobierno del estado de Jalisco por el partido Nueva Alianza Marta Rosa Araiza Los choferes necesitamos ayudarle y tenemos que mejorar sus condiciones de trabajo o sea no es cómodo como ellos van traen a la gente aquí encima entonces necesitamos disminuir la densidad de gente que va arriba del camión ya lo estamos observando y eso no es bueno ni para ellos ni para el pasaje para los usuarios hay que mejorar sus sueldos sus condiciones de trabajo y necesitamos capacitarlos para que nos puedan cuidar ellos hay que capacitarlos en cómo conducir correctamente cómo cuidar al personal un curso de desarrollo humano más líneas de camión en lo que resolvemos lo del tren ligero y si necesitamos eficientar mucho el servicio o sea no puede seguir así de verdad es muy deficiente la candidata se subió al camión y se trasladó en la ruta 380 de periférico y la calza de independencia a la zona de Belénes durante su trayecto tuvo la oportunidad de platicar con la ciudadanía quienes le pidieron que de llegar a la gubernatura incrementara la seguridad este día también visitó a los locatarios del mercado Lázaro Cárdenas ubicado en el municipio de Zapopan hay que invertir en créditos para ellos incentivos fiscales y necesitamos que tengan seguridad también porque de lo que más se quejan es de dos cosas de la inseguridad y de que el municipio no les cumple al respecto de la limpieza ellos pagan sus impuestos y se sienten abandonados Carlos Lóbanos C7 Noticias Más actividades de candidatos en resumen El candidato al gobierno de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro Ramírez se comprometió ante habitantes de Sayula a construir una preparatoria señaló que en coordinación con la Universidad de Guadalajara se harán las gestiones para invertir 8 millones de pesos para la edificación del plantel educativo El candidato del PRI al gobierno del estado Miguel Castro Reynoso se comprometió en Casimiro Castillo a la elaboración del proyecto ejecutivo así como la gestión ante la Secretaría de Hacienda para la construcción de la presa La Piña en ese municipio a fin de resolver los problemas de agua de los productores de la región El candidato del PAN al gobierno de Jalisco Miguel Ángel Martínez Espinosa se reunió con habitantes y comerciantes de Ameca y Huachinango a quienes presentó sus propuestas por la tarde estará en Talpa de Allende y Mascota El candidato El candidato del Partido Verde al gobierno estatal Salvador Cosío Gaona urgió a los diputados a destrabar cada uno de los pendientes para que funcione adecuadamente el sistema estatal anticorrupción Cosío dijo que la lucha anticorrupción y contra la impunidad no deben frenarse porque es un tema que interesa a la sociedad Ante consejeros de City Banamex el candidato de la coalición Todos por México José Antonio Mez afirmó que el próximo 1 de julio se va a elegir al presidente que le dé confianza y rumbo al destino del país Previamente Mez propuso recuperar el puerto de Matamoros a fin de volverlo un polo de conectividad entre el Pacífico y el Golfo de México y de esta manera superaría al canal de Panamá El candidato presidencial de la coalición por México al frente Ricardo Anaya ofreció a consejeros de City Banamex trabajar juntos para alentar la inversión y generar empleos Anaya aseguró que apuesta por una economía que crezca para todos y genere más empleos llamó a los senadores a acabar con la simulación y a aprobar en un periodo extraordinario la reforma que elimina el fuero La candidata independiente a la presidencia Margarita Zavala respaldó el llamado de la sociedad civil al Senado para no aprobar fast track la ley de la Fiscalía General Zavala afirmó que se debe modificar el artículo 102 constitucional para dotar de independencia y autonomía a la institución pues de lo contrario se perpetuaría la ineficiencia la rigidez y burocracia en esa institución El aspirante independiente a la presidencia Jaime Rodríguez Calderón El Bronco señaló que de llegar a la presidencia de México abriría la casa residencial de Los Pinos al público y él viviría en su casa de Nuevo León sin embargo primero se iría un tiempo a estados donde impera la violencia como Oaxaca Guerrero y Michoacán para tranquilizar el país A dos meses de que terminen las campañas el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia Andrés Manuel López Obrador aseguró que su arroz ya se costió y que ganará las elecciones del 1 de julio confirmó que sí participará en el segundo debate entre candidatos A su salida del encuentro con consejeros de City Banamex López Obrador adelantó que la eliminación del fuero será un asunto del que él mismo se encargará cuando llegue a la silla presidencial C7 Noticias Estudiantes de nivel medio superior desarrollan prototipos basados en la física los detalles luego de la pausa Noticias al Momento Noticias al Momento Noticias al Momento Continuamos y el astronauta mexicano Rodolfo Nerivella invitó a los jóvenes jaliscienses a prepararse y superar obstáculos El primer astronauta de México Rodolfo Nerivella expresó que es necesario poner más atención en la juventud y en su educación para dejar atrás los modelos actuales que les obligan a emigrar en búsqueda de oportunidades y dentro de esa cifra hay un gran número de fuga de cerebros hay que darles aliento hay que motivarlos para que estudien estén donde estén dentro de México para que no se den por vencidos para que venzan los obstáculos para que tengan sueños metas a los jóvenes hay que felicitarlos por estudiar por querer superarse hay que orientarlos Nerivella aseguró que a más de 30 años de distancia el gobierno mexicano desperdicia esta experiencia que como país se tuvo con la NASA y los gobiernos tienen buena parte de culpabilidad de que la migración continúe sin freno el también científico mexicano fue seleccionado en 1985 para convertirse en el primer astronauta de México y primer representante de un país latinoamericano en una misión de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio Norteamericana conocida como NASA orbitó la Tierra 109 veces en el transbordador espacial Atlantis y durante la misión se colocaron tres satélites de comunicación en órbita Jaime Alberto Tinoco C7 Noticias Bueno estudiantes de nivel medio superior en Jalisco desarrollan algunos productivos didácticos experimentales y tecnológicos basados en la física esto en las instalaciones de la preparatoria 9 se encuentra nuestro compañero Carlos Lóevanos y nos tiene el reporte Carlos adelante buenas tardes así es que tal Antonio como estás muy buenas tardes que gusto saludarte efectivamente hoy nos trasladamos hasta la preparatoria número 9 de la Universidad de Guadalajara y es que comentarte que se realiza la edición número 24 del concurso de aparatos y experimentos de física aquí se dan cita varios planteles educativos del territorio jalisciense platicaremos con uno de los principales organizadores a nivel estatal para que nos explique a grandes rasgos que nos podemos encontrar en esta feria en este festival en esta fiesta de la tecnología buenas tardes regáleme su nombre completo y cargo por favor soy Paulino García Ramírez coordinador estatal del concurso de aparatos y experimentos de física gracias platíquenos el objetivo principal de este tipo de encuentro esto esto tiene esto tiene como objetivo fomentar la ciencia temprana en los jóvenes y el gusto por la física y sobre todo reconocerle el interés que se debe de tener por los recursos naturales y el aprovechamiento de los mismos para evitar las gravísimas consecuencias que tiene la contaminación actualmente ¿son jóvenes de preparatoria quienes están en sus proyectos? todos son jóvenes de preparatoria de todos los niveles perdón de todos los sistemas educativos del estado tanto públicos como privados ¿se dan cita cuántas escuelas y cuántos proyectos aproximadamente? ahorita son 73 proyectos y son 16 escuelas las que están aquí presentes ¿se hace cada año este encuentro? cada año se hace con el fin de obtener la selección Jalisco que nos representará en diferentes concursos de Solacid y de la Sociedad Mexicana de Física por lo pronto es un concurso estatal de aquí se seleccionan los mejores de aquí se van a seleccionar incluso dos proyectos los mejores para enviarlos a dos eventos latinoamericanos gracias vamos a pasar de este otro lado para conocer algunos de los proyectos Antonio mira nos encontramos con estudiantes de la preparatoria número 4 de la Universidad de Guadalajara hola buenas tardes regalame tu nombre completo buenas tardes es Ambar Fernando Manuel Flores platícanos de qué se trata tu proyecto bien nuestro proyecto es una alarma sísmica casera este lo que pusimos aquí fueron pilas para no usar la energía eléctrica que es el problema que se presentó en el sismo del 19 de septiembre del 2017 ya que pues en la réplica no había electricidad y no funcionaba también tiene resortes tiene resortes en la parte de abajo para hacerlo más sensible al movimiento y que funcione mejor detecta algún movimiento y comienza a operar si de hecho como las pilas subastan de energía la parte del péndulo y con la bolita de aluminio funciona como conductor y eso hace que la energía pase porque cuando la bolita de aluminio se mueve choca con las paredes y entonces eso hace que haga funcionar el zumbador y de la señal con la luz muchas gracias Antonio comentarte que el 100% del material que se utiliza pues es material que se recicla que se está reutilizando para poder pues echar a andar estos proyectos que como ya lo comentaba el titular el organizador de este evento se van a seleccionar a los mejores es la información el reporte que te tengo hasta el momento por supuesto le daremos el seguimiento correspondiente para conocer pues el futuro de estos proyectos que sin duda estarán rebasando frontera regreso contigo al estudio muy buenas tardes muchas gracias Carlos por la información por el reporte y tiempo ahora de presentarle la información deportiva con la unión de la Expo Guadalajara a una fecha de las 7 que componen el serial Jalisco Corre en su edición 2018 y primer evento deportivo de este recinto se llevará a cabo la primera edición de la carrera Todos Somos Expo evento que organiza CODE Jalisco el Instituto Jaliciense de la Juventud y grandes eventos del estado en el que se celebrará a las mamás en su mes para formalizar este evento se firmó un comento en la institución deportiva y Expo Guadalajara a través de sus representantes André Marx director general del CODE y el presidente de Expo Guadalajara Alejandro Moreno el titular el titular del organismo deportivo en el estado consideró que al recinto ferial le hacía falta tener una actividad deportiva realmente la Expo que es un recinto que está reconocido tanto a nivel nacional donde se realizan los eventos más importantes yo creo que de México y donde se realiza muchísima y genera muchísimas cosas muy interesantes para toda la comunidad en general le hacía falta esto una carrera una carrera conmemorativa a la Expo Guadalajara la carrera de 5 kilómetros tendrá lugar el próximo domingo 13 de mayo y tendrá como punto de salida y meta a Expo Guadalajara las cédulas de inscripción saldrán a la venta a partir de este lunes 30 de abril en los polideportivos de CODE Alcalde Revolución Metropolitano y Paradero así como en la Expo Guadalajara y en el Instituto Jaliciense de la Juventud se ofrecerán máximo 4 cédulas por persona con un costo de 50 pesos cada una con derecho a playera conmemorativa medalla kit de recuperación y participación en la rifa de premios por parte de los patrocinadores bueno llegamos al final en este viernes muchas gracias muy buenas tardes noticias al momento do do do